Así es, entonces se puso en marcha esta carrera del TC Pista donde hasta el momento Lambir y Surcera de Benedictis son los tres de adelante para afuera, intentaba Camilo Echeverría lo tocaron, lo tocaron el gato, Cruzita, lo levantaron lo mandaron al pasto, está tratando de salir el piloto de Lomas de Zamora ha perdido más de siete lugares en ese escaramuza en el arranque de la categoría donde hasta el momento Lambiris está adelante, bloquea atrás, Camilo Echeverría, Bruno metiéndose ah, bueno muchachos, aquí tienen que venir con cuidado viene con mucho humo, viene complicado el colorado Nicolás de Anda, tiene un golpazo a la parte trasera y eso hace, está rozando con el neumático trasero izquierdo de la Coupé 2 del piloto del equipo de Laborito Junior está arrancando la categoría, serán 20 vueltas está complicado Baruca, que ayer cumplió años cumplió 27 y mirá como le dejaron a Coupé Chevy Ricardo que salía también lento y puede haber novedades si no sacan rápidamente el auto, que todavía está colgado del piano está primero Lambiris, está en el sector y en un par de segundos va a llegar a dicho lugar, pero ya Baruca lo saca hacia atrás al auto y hay Pescar, señoras y señores, hay Pescar, se lo adelantamos y Tito me dice Pescar, José Luis, por esta situación lo embocaron a Cruzita, era Galarza, pasaba Berriello luego Alonso, Adkinson, Costanzo por afuera Ruggero, también por afuera la Doge Negra de Paparela pero como ligó el pobre Gato está ahora el verde y otra vez Nilo peleó rápido, se fue hacia atrás y a los pontonazos limpios viene de Benedictis y Echeverría en una maniobra magistral y cuidado se vuelven a encontrar y los dos, tremendo es necesario, Sergio y va de Benedictis para recuperarse saca rédito Federico Pérez cuando Echeverría y Urcera atrás Bruno se venía también con Pérez Bravo e intentan todos en un lugar crítico clave y Urcera se ha recuperado lo ha superado Camilo Echeverría se encuentra con Federico Pérez se suma Juan Martín Bruno escapado Mauricio Lambiris favorecido por esta lucha que viene sosteniéndose en la parte de atrás de él porque ya el uruguayo comienza a sacar rédito mayor diferencia y Bruno le gana la posición a Pérez Bravo y esto es lo que sucedió en el relanzamiento y encima se encuentran en todas en todas están ellos realmente muy buena la partida de Camilo Echeverría por afuera hay un toque, dos toques se sube el piano, se monta y en definitiva, bueno pierden los dos por esta lucha que están manteniendo no solamente en el TC Pista también lo hacen en el TC Mouras y Nicolás González va superando al irlandés de Barracas por ahora le va a ganar la cuerda o no estira el frenaje se tienen que cuidar ambos muchachos cuando tenemos Alifraco una deserción tuvo que largar último ayer la serie que Manuel Alifraco porque había llegado a tres apercibimientos trataba de remontar lo vemos en la zona de Banquina bandera negra van a mostrar bandera negra y dos números de pilotos que están peleando el campeonato y que están peleando permanentemente entre ellos bandera negra auto número 15 Camilo Echeverría bandera negra auto 151 de Manu Urcera en la carrera de las termas de Río Hondo hubo una reunión de integrantes de la comisión asesor y fiscalizadora de ACTC diciéndoles basta por todos los toques que habían protagonizado nos llega la información del comisariato deportivo que se les va a mostrar la bandera negra a ambos pilotos a Manu Urcera auto 151 y a Camilo Echeverría auto número 15 están tercero y quinto respectivamente en las posiciones y están segundo y tercero respectivamente en el campeonato mientras atrás Nicolás González se encuentra con Pedro Piz Zandeli están buscando la posición número 16 otro que avanza es el gato cruzita hace un ratito le decíamos ubicación 17 para el de Lomas de Zamora en el equipo de Alfredo Fernández ya el gato volador está décimo cuarto Sergio incluido hablamos de Echeverría y Urcera aquí Evalín mirá la contracara del último ganador de este escenario misionero te escucho Perrier y bueno aquí está lo reiteramos una vez más se corren van al piano y los dos afuera los dos ya no están en carrera una sanción que sorprende a todos Manu como la viviste ¿qué tal? sí creo que sí sorprende un toque de carrera Echeverría se adelanta como en todas las largadas no respeta la distancia al de adelante ni respeta la velocidad que mantienen todo si no es imposible un auto que viene no sé como venía cuarto cinco llega a la par del segundo y después la curva tiene agua es imposible que yo mantenga todo por la cuerda es un toque de carrera me rozo un poco con él después me pega antes de salir para arriba creo que algo lícito en la segunda neutralización que tiene ahora la carrera la decimoséptima de la temporada lamentablemente la categoría tiene un promedio alto se va a poner en borde en este momento inteligente Franco se metió detrás para no ser sorprendido por Federico Pérez y Bruno que frenó casi encima y atrás se viene dando Ferrande Ruggero se sumaba Barrielo se quedaba el torino de Pedro Pizandeli se partió en tres el pelotón porque lo atendieron ahí me parece que es otra vez la aligüe el gato está atrás está muy lento sí señor lo confirmo es el gato Cruzita pero adelante Lambiris indotable está manejando las acciones cuando Dirucio Ruggero Ferrande se van encontrando en el sector de la quebrada Aldo Tedeschi el banderillero y sacalo hacia atrás sacalo y rápidamente Aldo queda fuera de carrera retrasado Barlín Dirucio se va quedando lamentablemente el colo de cuatro esquinas sacó el auto lo va a llevar a la zona de banquinas una lástima se queda el santafesino y esto pasaba en el relanzamiento fíjense de costado se pone Aldo Tedeschi va por la banquina Pizzandelli para poder pasar esto se producía en el momento de comenzar a frenar otra vez muchos autos en pocos metros y por esquivar los que vienen adelante Aldo Tedeschi se pone el auto de costado Pizzandelli lo vemos el auto celeste va por la banquina y por afuera son varios los que tienen que sacar el coche de la trayectoria se queda Pérez se queda Federico Pérez lamentablemente mirá vos no pega nada no pega una el bueno de Federico cuando ya Lambiris es el que domina va por afuera Pérez Bravo gran largada del piloto de Wangelet que se pasó se quedó sin grip y casi lo ejecuta Perlo pudo entonces mantenerse en la cuarta colocación cambia la trayectoria no puede por la izquierda por la derecha lo busca por todos lados el de Pilar atención a esas maniobras cuidado que son solo una vez pero Lambiris se ha mantenido muy firme a lo largo de estas 17 vueltas que van a cumplir cuando el gato el gato cruzita que lo han atendido pero sigue pasando se vuelve a recuperar recordemos que había quedado en la posición 14 después lo ejecutaron en una de las reanudaciones cayó a la posición 20 y ya está 15 cuando Ferrande Nazareno López Ruggero Berrielo Pisandelli y Berrielo con la dos chizo fuerte se suma Alejandro González detrás de ellos Cristian Discala va bajando Cruzita luego Atkinson Constanzo y Berrielo lo mandaron al pasto y cuidado que salga para la parte de adentro mirá el de Mar del Plata donde fue a parar el piloto del JP y ahí está el momento que Diego Berrielo perdía la buena cosecha que venía realizando el de Mar del Plata y mirá lo que está pasando con Paparela se pegó Paparela con el vallón Neumáticos va a ganar Mauricio Lambiris comienza a ver la cuadriculada que lo va a tomar y va a decir aquí estoy yo va a ser victoria va a ser triunfo para el vallón ganó ganó victoria de punta a punta no le dejó ni las migas en el paseo misionero Lambiris el nombre de la victoria es Lambiris el nombre del campeonato saluda y detrás de él un brinco de Benedictis que logra su primer podio en la telonera uno que se reencuentra y gran faena de Juan Martín Bruno para decirle al Dodge que hemos llegado tercero festeja Uruguay vuelve Necochea los primeros planos este es el golpe de Juan Manuel Paparela contra el vallado de neumáticos que soportaron bien el golpe de la Coupé Dodge del piloto de Buenos Aires y Bruno para darle el JP después de ese trago amargo de Urcera de no ser protagonista completa en el podio del campeonato de la Coupé Dodge y Réal Gracias.